El Salón Internacional del Automóvil de Leipzig fue creado para presentar, sobre todo, autos importados de marcas extranjeras. Hoy se ven también muchos stands de fabricantes alemanes. BMW tiene una planta de producción en Leipzig. Por eso es natural que esté presente en el Salón del Automóvil con toda su gama de modelos, incluidas algunas novedades. Este año presentamos un estreno alemán y dos europeos, el Active Tourer como estreno alemán y los X4 y M4 Cabriolet como estrenos europeos. También Porsche tiene una planta cerca del predio ferial y no quiere quedarse atrás. Los visitantes pueden admirar aquí los potentes Porsche que no se ven muy a menudo en la vida cotidiana. Una visita que vale la pena. Audi resalta en lapsi sus modelos deportivos, con el estreno mundial del S7 con motor V8 de 4 litros y 331 kilovatios de potencia. Nuevo en el auto es el diseño, por ejemplo el radiador single frame, pero también muchos otros detalles. Ahora viene también con un motor biturbo V8 con desactivación de cilindros. Es decir, que puede trabajar como V8, pero también como V4. Volkswagen celebra los 40 años del Golf con un modelo especial, el Golf Edition. También en el stand, la versión más deportiva y la más ahorrativa del clásico compacto. También puede verse el Beetle Dune. Un porta esquí es bien integrado en el spoiler trasero. Además tiene 50 milímetros más de distancia al suelo y un diferencial autoblocante electrónico. Potencia 162 kilovatios. En el stand de Mercedes-Benz, autos de lujo, pero también prácticos. El sedán de la clase C de Mercedes pudo verse ya hace algunos meses en Ginebra. Hace algunas semanas fue presentada en Bremen la versión familiar que aquí en Leipzig es mostrada ahora al gran público. Con un volumen de carga de 1,510 litros es atractivo tanto para hombres de negocios como para familias. En el stand de Skoda domina el verde. No solo por sus modelos G-Tec de gas, sino también por este prototipo, el Vision C, que adelanta el futuro diseño de la marca. Técnicamente, el auto está basado en la matriz modular transversal del grupo Volkswagen. Este es un estudio, pero un estudio que refleja claramente el lenguaje de diseño de la marca Skoda, tanto de nuestros modelos actuales como de los futuros. Opel tuvo en el pasado problemas de imagen, pero con una nueva gama de modelos y motores alternativos, la marca gana ahora nuevos clientes. Hemos traído naturalmente muchos autos. Para nosotros es importante mostrar novedades en Leipzig. Atrás de mí vemos el Adam Rocks. Es un auto magnífico que el año pasado llamó mucho la atención como prototipo. El éxito fue tan grande que decidimos sacarlo al mercado. 280.000 personas visitaron el Salón de Leipzig hace dos años. Este año, los organizadores cuentan con más visitantes aún, lo que alegra naturalmente a los fabricantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!